La caretucada de la semana Alfredo Pinargote insiste en que los presidentes que se quedan más de 10 años en el poder son despreciados por la historia con huellas imborrables de corrupción Fueron descartados por la inexorable ley democrática del péndulo electoral que los sustituyó por sus adversarios políticos Mentira Para Pinargote entonces los líderes políticos con más de 10 años en funciones son unos corruptos Pero ¿se podrá decir eso de Konrad Adenauer? Por ejemplo, que en la posguerra se hizo cargo de la Alemania devastada y por 14 años reconstruyó ese país Por cierto, el sucesor de Adenauer fue su ministro de economía Para Pinargote también Charles de Gaulle, que con encargo de poder y presidencia llegó a estar 12 años al frente de Francia y fue una de las figuras más influyentes para la construcción de la Unión Europea ¿No fue entonces más que un ladrón? 10 años es el límite Con la lógica de Pinargote, los presidentes que han tenido 4 años o menos han estado libres de corrupción Y entonces, la sucretización de Osvaldo Hurtado, que estuvo menos de 4 años ¿Qué fue? ¿Y los gastos reservados de Fabián Alarcón, que no llegó ni a los dos? ¿Y el feriado bancario del destituido Maguad? Curiosamente, todos estos presidentes que tuvieron grandes escándalos de corrupción y que no estuvieron ni 4 años en el poder designaron a Pinargote como embajador de Ecuador Gobiernos que fueron irremediablemente olvidados por el pueblo Salieron los presidentes, pero Pinargote seguía de embajador Más de 10 años con casi todos los gobiernos De derecha, de centro y hasta con los populistas De largo, sin dar paso a la alternancia porque por años, Alfredo Pinargote fue la cuota política más cotizada de la partidocracia en el exterior ¡Qué caretuco!